¿Qué es la fibromialgia? Fibromialgia tiene más de 100 síntomas, pero lo que a mí me llevó a ver fue el dolor, porque el dolor es paralizante. No sufro solamente esa, sino que también padezco de artrosis, las dos en grado severo, y eso es dolor que te inmoviliza durante meses, de la cintura para abajo o un cuarto de cuerpo. Y lo que hacían era subirme cada vez más las dosis de medicina alopática y no mejoraba. No mejoraba en absoluto. Y llegué a un estado de dolor profundo, psicológico y sin deseos de vivir. Y ahí fue donde tomé la decisión. Se estaba hablando mucho ya en el país de cannabis, y yo convencí a investigar por mi cuenta. Me encontré con que era el mejor analgésico, según un médico israelí, que es el que viene investigando desde la década del 60 sobre el tema del cannabis. Y dije, bueno, es lo que me queda por probar. Como nunca había fumado marihuana, o sea, no había hecho uso recreativo del cannabis, no sabía cómo funciona. Pero dije, bueno, perdido por perdido, lo pruebo. Y se lo planteé a mis médicos y, bueno, a partir de ahí, todos los demás síntomas, por ejemplo, los ojos rojos que tengo, afectados porque afecta a las mucosas, los problemas gastrointestinales, el agotamiento en el que vivimos. O sea, son muchos los síntomas. Pero el dolor, que es lo peor, porque no se puede vivir de esa manera, es el que calmó el cannabis. La fibromialgia y también la epilepsia reflectaria son dos padecimientos que el cannabis ayuda muchísimo y que además ayuda en el sentido de que se puede omitir la medicación farmacéutica, química, que genera un detrimento en la salud. ¿Cómo sentís que repercutió eso en vos? Hay que tener en claro primero que epilepsia refractaria quiere decir eso, que no responde a los tratamientos convencionales. Entonces, respondió en los estudios que estaban haciendo en el Garrahan, respondió a aquellos que no tenían respuesta a la medicina alopática, a los medicamentos químicos, a los sintéticos. Ahí, en la mayoría de los casos, creo que era 80%, si no recuerdo mal, el porcentaje positivo, digamos, de las reacciones de estos chicos al cannabis. Es un estudio muy reciente este, y el primero en Latinoamérica también. Sí, bueno, toda esa rimbombancia que le gusta a nuestros políticos aparentemente en la salud pública, porque esos estudios están hechos en el mundo. O sea, no hagamos estudios para llenarnos la boca, nosotros somos los primeros en tal cosa. En eso me quiero detener, Susana, porque Argentina fue pionera con la sanción de una ley de cannabis medicinal, pero por ahí esto en la práctica no se implementó. ¿Vos cómo lo viviste? Disculpame, yo discrepo con esa costumbre que tenemos los argentinos. ¡Ay, nosotros somos los primeros en tal cosa! No somos los primeros en nada. Y tendríamos que aprender de los que saben y dejar de dar vueltas a las cosas. ¿Quiénes saben? Las academias de todo el mundo, las academias que ya hicieron las investigaciones. Por ejemplo, hablando del cannabis. Creo que están demorando demasiado los políticos, tanto los que legislan como los que ejecutan. O sea, nuestro legislativo y nuestro ejecutivo no están a la altura de esta circunstancia. Los pacientes pasamos por arriba de todo esto, porque los pacientes no pueden esperar. En el caso que me pasó a mí en esta semana pasada, de que el juez Casals me negó mi derecho, que está fundamentado, de cultivar la medicina ya que no puedo adquirirla a través del Estado, teniendo una ley que está mal reglamentada, creo que pone en evidencia de que ninguno de los tres poderes que nos gobiernan están haciendo las cosas en beneficio de la gente, de los pacientes en este caso. Porque una cuestión de salud no puede esperar, no se trata del cannabis. Y hasta que no se distinga claramente que hay un cannabis recreativo y todo el mundo centra su atención en el cannabis recreativo y olvida que nosotros pacientes no somos pacientes que estamos recreándonos. Necesitamos la medicina, porque esta droga cumple esas dos funciones. Para unos es recreativo, pero para otros es una medicina, de la cual depende la calidad de vida. Bueno, y eso fue lo que contemplaron los fiscales que le dieron la razón, digamos. ¿Cómo fue eso? Tal cual. Bueno, yo me enteré de la publicación que hicieron los fiscales porque antes de eso me había enterado de que el juez había dicho que no a mi pedido porque era una cuestión que no se debía resolver en el ámbito del fuero penal, sino en la salud. Te dejaba la deriva, digamos. Me dejaba la deriva porque la salud hace rato que estamos golpeándola y llamándola y mira para otro lado. Entonces, bueno, creo que lo que también dijeron los fiscales, que es algo que los políticos tienen que tener en cuenta, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que hay cuestiones de salud que no pueden esperar porque están empeorando la situación de las personas. Y mostrar empatía generando una ley sin completar todo el proceso de ley, que en la provincia de Misiones es eso lo que venimos haciendo. Logramos que la provincia adhiera juntando firmas, ¿no? Bueno, ahora juntamos firmas, estamos esperando que el doctor Herrera Huat, que recién asumió, nos convoque, porque nosotros pedimos audiencia a los pacientes y familiares de pacientes, pedimos audiencia a fines de noviembre. ¿Están agrupados los pacientes? Sí, somos pacientes y no vamos a cumplir el requisito que buscan los políticos, o sí, estas organizaciones. No, no nos vamos a organizar porque no tenemos energía, salud, tiempo, para generar el dinero, los recursos que se necesitan para hacer una ONG formal. Somos una asociación de hecho, porque de hecho nos juntamos y nos reunimos para resolver los problemas que tenemos todos como pacientes, o los familiares que acompañan a sus pacientes. Y por eso es que vamos a ir cuatro personas, o sea, dos pacientes y dos familiares de pacientes, a esta audiencia que esperamos que nos conceda pronto. ¿Y la parte leal cómo va a continuar? ¿Ahora el juez tiene que revisar esto? Nosotros apelamos. Vamos a ver cómo procede. Yo no tengo idea de cómo funciona la justicia para decirte qué es el siguiente paso. El primero que había que dar ante la respuesta del juez ya se dio, apelamos. Supongo que ahora esta publicación de los fiscales se agrega a este pedido que nosotros presentamos, apelamos. Y el juez decidirá si le da curso a nuestro pedido, a nuestra apelación, para que esto continúe. Sí. ¿Te encontraste en todo este proceso, me imagino, también con prejuicios desde la sociedad? ¿O fue algo aceptado? Hay mucho prejuicio, pero ya hay mucho menos, porque un año y medio, desde junio del año pasado, en la plaza, nosotros dimos muchas, organizamos muchas charlas, dimos entrevistas, explicamos. Yo estoy continuamente hablando sobre el tema del cannabis y generando charlas, por ejemplo. Generalmente en la facultad pública a la cual yo asistí, que me presta un lugar para organizar estas charlas y que la gente se entere. No hay que desmontar prejuicios, porque como dije, hay que separar lo recreativo de la parte médica. También se puede hablar de, por ejemplo, de que el cáñamo, el cannabis, bueno, sirve para hacer papel. Es mejor plantar marihuana para hacer papel, porque ayuda a la tierra, en lugar de eucaliptos o pinos, se puede industrializar para obtener fibras, fibras para generar telas. O sea, vean ese aspecto del cannabis, no solamente el recreativo. Hay que desmontar el burro que tenemos adentro y eso le corresponde a toda la sociedad. Pero también, o sea, y por eso siempre hablamos de esto, los medios son los que nos ayudan a nosotros, porque nosotros con nuestras actividades, solamente, como enfermos que somos, no podemos llegar más lejos si no es a través de los medios. Entonces, está bueno que nos pregunten, que nos convoquen los medios, pero también está bueno de que se hable de otra cosa, de lo que significa cannabis. No solamente de lo recreativo, o ver lo recreativo, o decir, ay, bueno, ¿qué tiene que ver un cargamento de droga, del narcotráfico, con ladrillos de marihuana prensado, con la medicina que nosotros usamos? No tiene nada que ver. Y esos prejuicios hay que desmontarlos, porque son construcciones de la sociedad. Bien, siempre se habla de, bueno, de los pros de esta medicina. ¿Tiene algún contra? Yo no lo puedo, no lo viví, no tengo ningún contra. Me gustaría, sí, probar otras cepas, o sea, si esto fuese, porque acá lo que yo consumo es lo que se consigue en la zona. Pocos cannabinoides de los otros, de los que sirven para otros, porque, ¿sabes qué? El ser humano, el mamífero, porque no solamente los seres humanos, el mamífero tiene receptores hasta en la piel de cannabis, que son receptores C1 y C2. Nosotros producimos nuestra propia marihuana. El componente activo, digamos, de... Nosotros generamos un químico que se llama anandamida. Y cuando eso está de alguna manera out, nos proveemos con la planta, que está en la naturaleza, en su forma más natural. No necesitamos que sean sintetizadas las medicinas que tenemos en la naturaleza. Pues, eso ocurre con el cannabis. Por supuesto que no nos sirve, a nadie le sirve el prensado. No sirve ni para los que consumen recreativamente, pero tampoco sirve para medicina. O sea, todos esos prejuicios, preconceptos, ideas erróneas que tiene la sociedad sobre la marihuana, que parte de la prohibición que tiene 60 años, pero esto es una medicina que se usó desde hace miles de años. Todas las sociedades primitivas lo usaron. En algún momento a Estados Unidos se le ocurre prohibir esta medicina. ¿Y qué es lo que quedó? En 60 años se construyó, 60 o 90, no sé cuántos años ahora, se construyó este monstruo de que, ¡uh! La marihuana. Y sí, es una droga como la que contiene la amapola. El uso que le dé el hombre. Tema aparte. Es otra cosa. Por último, también para agradecerte, te quería preguntar qué significa para vos el hecho de tener esa, llamémosle, soberanía medicinal de poder cultivar uno su propia medicina. Creo que es una bendición, es un regalo del Creador, un regalo de Dios. Yo creo en Dios. No soy religiosa, pero creo en Dios. Creo que si nos construyó, si nos creó con un sistema endocannabinoide y nos puso la medicina en la naturaleza, ¿quiénes son los hombres? Sean políticos del Ejecutivo, políticos del Sistema Judicial, políticos del Legislativo, sea quien sea, ¿quiénes son? Curas, no me importa, ¿quién es el hombre para oponerse al Creador, al que lo creó? ¿Puede más el muñeco que el que hizo el muñeco?